¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días y tenemos a Rosa, huracán categoría 1, mantiene vientos entre 140 y 160 kilómetros por hora, va a escalar hasta categoría 13, va a convertir en un huracán mayor y a ojo, impacta Baja California Norte para el martes a las 12 de la noche, una de la mañana, así es que tomemos todas las precauciones y previsiones posibles debido a este fenómeno que va a impactar como tormenta tropical. Lleva mucha agua por supuesto y los vientos también estarán afectando. Atención, esta mañana lluvia en muchas ciudades de nuestro país, les menciono algunas por ejemplo en Saltillo, en Torreón, Monterrey, Guadalajara, Chetumal, Tepic, Nayarit, también tuvimos lluvia, Jalapa, Veracruz también con lluvia y las lluvias regresan en horas de la tarde, fuertes lluvias en prácticamente todo nuestro territorio. Aquí en nuestra ciudad de México, lluvias principales entre 5 de la tarde y 9 de la noche y va a continuar hasta las 4 de la mañana, Guadalajara, la lluvia empieza más tarde, 7 de la noche, 8 de la noche y la lluvia permanecerá hasta las 5 de la mañana, Monterrey, Nuevo León, un día lluvioso, toda la jornada estará lloviendo ahí en Monterrey, incluso para mañana en la mañana. En Reynoso y Matamoros tengo pronósticos de fuertes lluvias y tormentas, la península de Yucatán con muchos nublados, lluvias para Mérida, Cancún, Cozumel, también en el Istmo tenemos lluvias pronosticadas para el estado de Campeche, para Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, hoy no va a llover en la ciudad de Aguascalientes y en León, Guanajuato, sin embargo en los estados de Aguascalientes y Guanajuato la lluvia será presente al igual que en Querétaro, fuerte lluvia en Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, en Sinaloa las lluvias en forma dispersa, Durango y Zacatecas también con lluvias, así que tomen sus precauciones, un día lluvioso para el día de hoy.